En septiembre 2 se comunicó la secretaria del abogado que está llevando mi caso de residencia y me dice, aquí tengo el mensaje. Dice, señora Carla, ya llegó su nuevo permiso de trabajo. Usted puede venir a recogerlo entre las 9 y la 1 la próxima semana de martes a viernes. Entonces avíseme cuando pueda venir. Lo que pasó no fue en esa semana porque fue Labor Day, fue día feriado aquí en Estados Unidos. Me esperé, pensaba yo ir en este viernes que pasó, pero como les decía, tuvimos un evento en la iglesia y luego el viernes estuve ocupada aquí en la casa. Pero ya no hubo tiempo. Son mis piensos eran ir a esta semana en la que estamos ahorita en esta semana presente. Le dije, hola, solo trabajan hasta la 1 p.m. y me dijo, sí. Dijo, ok. Le dije, ok, es que yo vivo a 4 horas de su oficina y ahorita no tengo carro, pero voy a tratar de ir antes que acabe el mes. En ese tiempo no tenía mi carro porque si se acuerdan, no sé si han visto otros videos, tuvimos un accidente ya en, que fue en marzo, en abril. Perdón, en abril tuvimos un accidente y pues hasta el día de ahora no nos han arreglado el carro. Luego me dijo, quiere que se lo mande por correo? Y le dije, sí, es posible. Me dijo, sí, solo deme su dirección para asegurar que la tengo correcta. Ya le mandé mi dirección. Me dijo, ok, yo se lo mando. Y ya le dije, gracias, pero esto no significa que me esté negando la residencia, ¿verdad? Porque si bien saben, aquí está. Yo estoy aplicando para mi residencia. Y me dijo, no, solamente es una extensión del permiso de trabajo mientras procesan su residencia. Le dije, perfecto, muchísimas gracias. Ella me mandó el recibo, ¿verdad? Y pues ahora llegó. Hoy lunes llegó. Ella lo mandó el viernes. Ahora lunes llegó. Y aquí está. No lo he abierto. Está cerrado. Como pueden ver. Está cerrado. Y aquí es donde se abre. Está cerrado, completamente cerrado. Y pues aquí lo voy a abrir con ustedes. Y pues aquí están. Aquí están. Y aquí estoy yo. Esta es la tarjeta de trabajo. Y dice que se vence. Dice United States of America Employment Authorization. Tiene mi nombre, categoría C09. Y mi fecha de cumpleaños válida del 8-24 del 22 hasta el 8-23 del 24. Y dice, not valid for reentry to U.S. Esto no es que yo pueda salir. Como les digo, este año apliqué. Bueno, no. El año pasado apliqué para la residencia. Después de como seis años de tener permiso de trabajo. Ya me tocaba o ya aplicaba yo para la residencia. El año pasado en mayo fue cuando apliqué. Ya tengo un año, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Un año, cuatro meses esperando. Pero como sabemos, ahorita por la, bueno, el año pasado por la pandemia. Ahorita ya no está tan fuerte. Por los años pasados estuvo la pandemia. Y pues tuvieron que cerrar muchas oficinas de gobierno. Y por eso están atrasados con su trabajo. Pero como le pregunté a la secretaria. Eso no significa que me estén negando la residencia. Dijo que no. No, entonces primeramente Dios. En el otro video que les haga. Ojalá y ya me llegue mi residencia. Porque tenemos muchos planes. Primeramente Dios. Los pongo en las manos de Dios. Mi esposo y yo tenemos muchos planes. Y pues necesito yo salir. A lo mejor se han de preguntar. ¿Por qué no te arregla tu esposo si él es ciudadano? Bueno, pues la razón es porque como yo ya empecé este proceso. No quiero volver a empezar y volver a pagar más. El chiste no es pagar más. Si por mí fuera una emergencia. Dios no quiera. Toco madera. Como dicen por ahí. Que Dios no quiera. Y fuera una emergencia. Y tuviera que salir. A lo mejor sí. ¿Verdad? Y aunque en las emergencias. Pues uno tiene que salir como esté. Pero esperemos que nunca se vea ese caso. O solo por capricho de yo querer acelerar el proceso de hacerme residente o hacerme ciudadana. La verdad no es mi intención. No tengo necesidad de ir ahorita a México. Porque gracias a Dios mi madre está aquí. Si han visto alguno de mis videos. Saben que ella vive aquí con nosotros en la casa. Mis hermanos también todos están aquí. Tengo familiares en Denver. Aquí donde yo vivo tengo dos hermanas y un hermano. Aquí en Los Ángeles que son como tres horas y media, cuatro. Dependiendo el tráfico puede ser más. Tengo un hermano también y él tiene visa. Puede entrar y salir. Entonces no tengo más allá de primos y tíos necesidad de estar en contacto con ellos. Si me gustaría ir de vacaciones, claramente. Aquí no le gustaría ir, ¿verdad? Y también si saben, yo vivo aquí desde los 11 años. Ahorita ya tengo 31. Son la mitad o más de la mitad de mi vida he estado aquí. Entonces yo me siento bendecida de estar en Estados Unidos. Porque no le voy a decir que tenía necesidad en México. La mera verdad nunca nos quedamos sin comer. Nunca nos quedamos sin casa. Y vivimos en una casa muy honesta. Amigos, todavía es lunes. Pero ahorita yo estoy en mi trabajo. Si reconocen aquí mi área de trabajo. Nomás quería terminarles el video. Como ya miraron, pues me llegó mi permiso de trabajo. Y estoy esperando que me contesten para la residencia. Primeramente, Dios, que no me la nieguen. Que todo está bien. Yo sé que no tengo ningún problema en ser elegible para la residencia. Y pues nomás les quería decir que si ustedes también están esperando, que tengan paciencia. Yo duraron un año ellos para mandarme este permiso de trabajo. Y pues están atrasados, ¿verdad? Tengan paciencia y no se desesperen. Yo sé que es difícil. A lo mejor, pues todos dependemos de nuestro seguro, ¿verdad? De nuestro permiso de trabajo. Pero no se desesperen. Si pueden trabajar de otra manera, pues háganlo. Mientras que no sea algo ilegal, ¿verdad? Y tengan paciencia. Si ustedes saben que no han hecho nada malo, que no tienen problemas con la ley, pues esperemos que pronto les manden su residencia. Si es que aplicaron para su residencia. Algunas veces también, lamentablemente, hay personas que toman ventaja de nuestra situación. También investiguen muy bien qué tipo de abogado tienen. Que no va a ser algo ilegal, ¿verdad? Que sea una persona profesional. Y pues hasta el próximo video los estaré viendo. Que pasen feliz noche y Dios les bendiga.